1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 es que me gusta el dorado de pronto son muchos dorados y quiero una gamer de personas ya vivo lo que luego es este este HP Yuli Packer es rojo para hacer un gamer de verdad vamos a hacer locura Santi vamos a hacer locura San Guantinelo ¿dónde está mi tía? San Guantinelo vamos a hacer locura por aquí vamos exactamente por aquí solo miren esto vamos a hacer locura vamos a hacer locura gestión ¿de acuerdo? todos los derechos son atéis y la claca para aquí ah como vamos a soltar el show que lo ponen a pintar de verde vamos 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 esta ya lo vi este va a ser un tutorial sobre este va a ser un tutorial sobre sobre este recolorar este va a ser un tutorial sobre hacer diversiones aquí de Colombia así que no se que se oh yeah para hacer de Jaluña hay que comprar un cuchillo este como se llama un cuchillo este como se llama un cuchillo así como profesional Family line si est Angelo no sé qué hacer Sanjuantinero exactamente qué así yo vamos no sé lo que hacer sencillito no 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 muy tú quieres que yo te de dulce aunque sí dame dulce riquena, dame dulce riquena, esta para allá, esta para allá, esta para allá vamos a hacerlo esta no la encuentro, se desapareció, vamos a dejar eso ahí no sé de qué decir, esto es un carajo, no sé por qué están vendiendo cosas de navidad uy qué bonito, está vendiendo, uy candé de color, esto sería muy bueno para el mismo de gamer mío, no sé qué es el tutorial, no sé, estamos en, estábamos ayer el primero de octubre, de octubre, el día de las brujitas como dicen aquí el día de Halloween, el día de los sanguantinelos, y quiero hacer una pibida acá, y, y ayer, y, hoy, están haciendo, están vendiendo cosas de papá nueve, y pasamos por un túnel, por ese túnel, bueno, sanguantinelos, quiero sortear uno, uno de estos para las mujeres, este, y estos para las niñitas, lo que quiero sortear, para que lleguemos a los mil suscriptores, ahí viene, vamos, vamos que nos llaman, vamos, what the fuck, oye, si hoy es primero de noviembre, por qué te vas a disfrazar de Iron Man, si ya no estamos, what the fuck, sangre de mentira, sangre de mentira, colócalo donde va, vamos, 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 estoy asustado porque me llamaron y me quedé asuncia de algo, y lo encontré, ¿dónde se fue? me quedé asustado, estoy asustado, me quedé asustado, me quedé asustado, me quedé asustado, nos perdimos, no están. ¡Vamos! 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 Pero vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola San Juan Tienelos, es otro día, es 2 de noviembre, estoy desayunando, y para confirmarles que si me encontraron, San Juan Tienelos, pensé que se iban a asustar, estoy desayunando, y espero que les haya gustado el video, San Juan Tienelos, y...